y último de matemática y de este año bienvenidos a este cuatrimestre esperemos que todo salga bien con algunos vamos a también estar creo que en la práctica con algún con alguna parte del grupo y lo primero que vamos a hacer es pasar lista para saber realmente están los que son de esta sección ¿verdad? permítanme ustedes, se me olvidó mi... ah está feliz ¿Cosa es? ¿Sara? presente, buenos días buenos días Andy Kuruchich presente Angeli Kuyuch buenos días ingeniero, presente buenos días Christopher de la Rosa presente ingeniero, buenos días buenos días de León Orozco Edras presente ingeniero David, no, Divas Melanie Divas buenos días ok ¿no? buenos días ingeniero perdón, perdón, perdón de José Domingo Cruz presente ingeniero Donis Ángel Donis buenos días ingeniero presenta buenos días Christian Escobar presente ingeniero Leslie Escorcio buenos días ingeniero buenos días Josué España presente ingeniero Jessica Esquip buenos días ingeniero presente buenos días Rodríguez Figueroa buenos días ingeniero presente buenos días Juan Franco Sumeta presente buenos días buenos días Rubi Fuentes buen día ingeniero presente buenos días Melvin Fuentes buenos días ingeniero presente buenos días Ronnie Gabriel buenos días ingeniero presente buenos días Cristel Gálvez buenos días Inge presente buenos días Miguel García buenos días ingeniero presente buenos días Vivian García presente ingeniero Rubi ¿Fátima? Buenos días, ingeniero presente. ¿Dafne? Buenos días, ingeniero presente. Bueno, Dafne. ¿Jaime Gaitán? ¿Jaime Gaitán? ¿Ana de ahí está? Perdón. ¿Vian Girón Mesa? Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. María Girón Recinos. Presente, ingeniero. Luis Gómez Velasco. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Jorge González. Buenos días, ingeniero. Presente. Fernando González. Buenos días. Geraldín Guerrero. Presente, ingeniero. Buenos días. Helen Gutiérrez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. José Ismatul. Presente, ingeniero. Buenos días. Henry Ishim. Presente, ingeniero. Buenos días. Paolo Llamas. Buenos días. Paolo Llamas. ¿No? Paolo Llamas. Creo que tiene problemas de dirección. Diego Leonardo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Francisco Lima. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Luis López. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Kender López. Presente, ingeniero. Buenos días. Oscar López Carreto. Presente, ingeniero. Bayron López González. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Lucero Carballo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Antonio Macajol. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Juan Martínez Alonso. Juan Martínez Alonso. Juan Martínez Alonso. ¿No? A ver. Si alguien sabe de alguno que haya tenido problemas con algunos cursos que se dieron química o monotomía, me avisa. Por si alguien sabe algo, ¿no? Martín, Otman Martínez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Henry Martínez. Presente. Diego Martínez. Presente. Jennifer Martínez. Presente. Josué Mexicanos. Presente. Dulce Méndez. Buen día, ingeniero. Buenos días. Josué Mendoza. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Eric Mérida. Presente. Sergio Micolás. Presente, ingeniero. Emanuel Misa. Presente, ingeniero. Y Wendy Montenegro. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, Lamas, que parece que tiene problemas de conexión. Y Martínez Alonso, Juan Ramón, que no sé qué pasó. Tenemos un total de cincuenta y tres estudiantes. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Yo soy Díaz de León, Juan Carlos. No sé si me llamo. Fíjense que no está, por alguna razón, ¿verdad? Se les pasa. A veces colocan también estudiantes que no están. Sí, no está. Díaz de León, Juan Díaz. Sí, Juan Díaz. Sí, está en Díaz, Domingo. ¿Cuál es tu otro apedido? Díaz de León. Sí, Díaz de León. ¿Juan qué? Juan Carlos. ¿Alguien más que también ya lo agregué aquí, o sea, man? Y ahí lo agrego en la computadora ya dentro del listado de la sección. ¿Alguien más que tenga algún problema? ¿Que no le ha llamado? ¿No? Bueno, teóricamente somos 54, o son 54, conmigo son 55, ¿verdad? En la sección B, en este nuevo cuatrimestre. Que siempre ha sido un poco más complicado que el primero y el segundo. ¿Verdad? El cuatrimestre más sencillo, aunque el cuatrimestre anterior no fue tan sencillo como podría haber sido por las características de este cuatrimestre virtual y la forma en que lo organizaron, ¿verdad? Que es una forma bastante errónea y vaya que volvieron otra vez a dejarlo en el transcurso como veníamos trabajando. De una forma algo parecida. Entonces, se complicó bastante, ¿verdad? Porque matemática, la práctica del curso lo tuvimos en un mes. Entonces, pues fue algo, una carrera de locos para todos. De esa cuenta, yo siento que por eso es que hay tanto estudiante que perdió matemática, ¿verdad? En todas las secciones, ¿verdad? En las seis que tenemos. Aproximadamente tenemos como 75 estudiantes, de 60, 70 estudiantes que perdieron, ¿verdad? Que no se dio en el primer cuatrimestre. Yo a eso le, si me preguntan, yo le, no le echaría la culpa. Así no sería uno de los factores que determinó el por qué terminó este cuatrimestre así. No sé cómo estarán los demás cursos. Pero este cuatrimestre, el primero es por la adaptación a la ENCA, pero en este caso no ha sido adaptación a la escuela porque no hemos estado en la escuela. Pero sí adaptación a un nuevo sistema de estudiar todo el día en el cual no están acostumbrados ustedes. Eso sí cambia totalmente todo el panorama, además de la exigencia y la parte en la cual aquí no se aceptan. Al final, bueno, si perdió, perdió, ¿verdad? Solo hacer revisiones, las normales durante el cuatrimestre. Y al final no se dejan trabajos, ¿verdad? Al menos en matemáticas no dejamos trabajos extras. No se hacen evaluaciones extraordinarias de reposición, básicamente. O de botanota, ¿verdad? De reposiciones, sí, de alguien que no ha tenido una evaluación por diferentes motivos. Pero el sistema es diferente, ¿verdad? Y si estuviéramos en la escuela, pues sería más cansado. Porque habría trabajo físico en la mañana y clases en la tarde, ¿verdad? Pero de todas maneras es bastante cansado porque todo el día es desde la mañana hasta las 4 de la tarde, va a las 6 y media, 4 de la tarde más o menos. Todas las actividades que tengan programadas, lo que queda ya es un poquito de la tarde para poder hacer las tareas que correspondan, estudiar un poco, ¿no? ¿Qué dificultad tiene este cuatrimestre comparado con los cuatrimestres de los demás años? Bueno, yo le agrego química orgánica, que ha estado en el segundo cuatrimestre y por todo el escenario que se quiso hacer para que volviéramos a la escuela, porque es primordial que estemos en la escuela, porque el aprender haciendo en la parte virtual y más en las prácticas de campo, o los agrícolas, forestales o pecuarios, debe darse en el campo, ¿verdad? Si no, ese aprender haciendo se va perdiendo. Y esa práctica no es lo mismo que me digan cómo se hace o ver un video o que el catedrático lo haga desde su casa y les muestre a que ustedes teñen específicamente porque en el área de cerca ustedes ve el desarrollo de lo que te esté hablando y ustedes mismos lo palpen, lo hagan, lo realicen, ¿verdad? Por eso fue que se dio toda esa distribución, ¿verdad? Y tenemos ahora ecología, botánica creo que es, botánica es muy malas, pero es de las plantas, ya en la parte de taxonomía, mejor dicho, la taxonomía de las plantas, matemática, química orgánica y cartografía, ¿verdad? Y cerramos ahí con la parte de sueldo, ¿verdad? Es un curso que no está tan complicado como en los cinco anteriores, ¿verdad? Esos cinco cursos se complican bastante y juegan un papel bastante complejo para uno como estudiante y si uno no quiere irse a la escuela y perder tres cursos, ¿verdad? Porque perder tres cursos hay bastantes posibilidades de que se den en este cuatrimestre o las características de este cuatrimestre. Entonces, yo sí les invitaría que reflexionen en esa parte y se den cuenta de la carga académica que tienen comparada con la de los cuatrimestres anteriores. Y se esfuercen en ese tiempo que te va a dar, ¿verdad? Que es del 20 de septiembre al 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre es el último día, el último, son los últimos, el último examen final, bueno, para que puedan ver esa parte, ¿verdad? Se desmidan, vean ahí y se van a dar cuenta, pregunten a sus hermanos, primos, demás compañeros, familiares, paisanos que han estado en la escuela y que les cuenten la complejidad del tercer cuatrimestre. No quiere decir que sea imposible, pero sí es bastante complicado. Y si ahorita le añadimos sobre ese grado de complejidad química, orgánica, tiende a ser un poquito más, más el problema para que lo tomen en cuenta. Nosotros, como siempre en matemática, no hacemos botanotas. Y más este cuatrimestre, para que lo tomen en cuenta. Nosotros al final terminamos con los estudiantes a ahora, a cabal, ahorita estaba revisando, por eso se me fue y empecé ya tarde a las 32. Yo siempre empiezo a las 30 exactamente en punto, ¿verdad? Es parte de la puntualidad que debemos de tener, pero empecé un poquito tarde porque estaba revisando y se me fue. Puse a revisar ahí porque no nos habían mandado la distribución de los estudiantes. ¿Cuántos tenemos? Ahora ya tengo tres. Y hay que hacer la visita de campo. Entonces, esto añade un poquito más de trabajo en este cuatrimestre para nosotros. Para mí es el cuatrimestre más pesado. Y el cierre del cuatrimestre es lo más pesado de todos los demás cuatrimestres. ¿Por qué? Porque tenemos los exámenes finales, tenemos el cierre de clases, el cierre de prácticas, vienen los exámenes finales, estamos con los informes de los estudiantes y seguimos todavía la siguiente semana después del 10, el 11, 12, el 13, del 13 al 15 creo que. Todavía seguimos, 13, 14, 15, del 13 al 17 todavía seguimos con la parte de los informes. Del 13 al 16, el 16 es el último día de entrega de los informes. Entonces, al final, si alguien pide, que no lo damos, pide alguna revisión extraordinaria. Si no la hacemos en cuatrimestre, en el primero ni en el segundo, mucho menos en el tercer. Si no dejamos en el primero ni en el segundo una tarea adicional, mucho menos en el tercer. Si no hacemos un examen extraordinario para que pueda llegar a su zona mínima o para que pueda ganar el curso, si no lo hacemos en los otros dos, peor en ese. En ese, al final, no hay tiempo. Por eso, tienen que ir haciendo las revisiones de cada uno de los parciales en su medio. Si usted, si usted al final pide porque no estuvo en la revisión, pues, no se dan. Para entrar en esa parte, ¿verdad? Voy a compartir esto. Ingeniero, disculpe, una interrupción. Sí. Este, el compañero Juan Ramón, que había tenido problemas de conexión, ya se pudo conectar y puso su asistencia en el chat. Ah, ya, ya. ¿Es así? O sea, es que ahí vienen, cuando hablo de botanotas, es un estudiante que viene al final y no llegó a zona mínima y quiere que se le elimine uno de los cortos y que le hagamos un corto adicional. Por eso le llamo extraordinario. O botanota, o como ustedes quieran. O sea, es botarle la nota al estudiante para que él pueda examinarse desde un examen extraordinario. Para que él pueda llegar a su zona mínima o pueda ganar el curso, porque de repente tiene problemas con tres cursos. O sea, eso no lo hacemos nunca. Y mucho menos en el tercer cuatrimestre. ¿Verdad? O sea, no hacemos exámenes extraordinarios de nada. Con nadie. Sí. Sea quien sea. Ah, sí. Sí, es que yo estoy hablando de las notas de... Estamos hablando de todo el escenario para llegar al examen final y ganarlo. Pero si usted pierde matemática en el tercer cuatrimestre y no pierde más de tres, sigue siendo estudiante de la escuela. Entonces tiene acceso o tiene derecho a las recuperaciones en el siguiente año. Eso sería en enero de 2022. Sí. Pero yo estoy hablando de primer parcial, segundo parcial. ¿Verdad? Y examen final. Porque algunos que han solicitado una reposición de su examen final o un examen, otro examen para botar una nota del examen de algunos de los parciales para poder llegar a zona mínima. O una tarea extraordinaria que tampoco hacemos. Yo no hago tareas en la clase. Mucho menos voy a dejar una tarea extraordinaria. Yo ponía todo este escenario porque si no lo hacemos en los demás cuatrimestres, mucho menos lo vamos a hacer en este. Porque el tiempo en el cierre del cuatrimestre para nosotros es de un mundo de trabajo. ¿Verdad? Con tres estudiantes es bastante trabajo el que tenemos para poder hacer revisiones de los documentos que vos generes. ¿Verdad? De las prácticas de la APA. Bueno. Voy a compartir. Aquí tengo el programa. A veces estaba viendo y estaba viendo que era esta parte. ¿Verdad? El primer parcial lo tenemos del 18 al 22 de octubre. Tenemos cuatro semanas de clases. Y luego teníamos el segundo parcial del 8 al 11 de noviembre. ¿Verdad? Ahí tenemos menos semanas de clases. Y luego el final que son del 6 al 10 de diciembre. 8 al 22 de octubre. Y el otro es del 8 al 12 de noviembre. Y los finales del 6 al 10 de diciembre. Perdón. Tenemos el programa del curso. Teníamos a Vivi, pero de última hora cambiaron. Yo siempre en la sección A y B. Ronaldo estaba en la C. No me recuerdo cuál estaba. Pero le agregaron una más y se quedó Ronaldo con las dos secciones. Y Vivi fue a cubrir otra parte del módulo. La descripción del curso. El curso es matemática. Les dimos todo. Su nombre es real. La letra sobre la lineal y cálculo diferencial. Objetivos generales. Objetivos específicos. Y aquí tenemos el contenido. Funciones exponenciales y logarítmicas. Un 35%. Sistemas de coordenadas rectangulares y cuestiones de la recta. La derivada. Y aplicaciones de la derivada. Luego tenemos funciones exponenciales y logarítmicas en los contenidos que tenemos. Con eso vamos a empezar hoy. Logarítmicas naturales comunes y otras bases propiedades de los logaritmos. Ecuaciones logarítmicas exponenciales y aplicaciones. Para la primera parte tenemos una presentación y para las dos últimas partes ecuaciones exponenciales y logarítmicas tenemos una hoja de trabajo y tenemos ya problemas propuestos que vamos a resolver. Tanto de ecuaciones exponenciales como de ecuaciones logarítmicas. y también de las aplicaciones de modelos exponenciales y logarítmicas. Sistemas de coordenadas rectangulares y ecuaciones de la recta. ¿Verdad? Tanto de su contenido, la derivada. Y esperemos que podamos dar aplicación de la derivada. La zona mínima ahora es de 40 puntos, ya no es de 35, de 36 creo que era. Sí, 36 creo que. Ahora es de 40. La nota mínima para ganar el curso es de 65 puntos, ya no es 61. Para que lo tomen en cuenta. Híjole, ahí se nos corrió esta, pero bueno. No sé por qué se puso prueba puntos en algún movimiento y lo hicimos. Pero ahí va primer parcial, segundo parcial, práctica, examen final. En los mismos porcentajes de los que lo hemos tenido. Tenemos los, en la metodología, ¿verdad? Yo voy a usar Zoom, voy a usar cualquier otra de las plataformas. Los lineamientos en cada uno de los ejercicios, de cada una de las evaluaciones parciales, hay que dejar constancia en los procedimientos, ¿verdad? Donde no acatar este lineamiento se calificará con cero puntos. Ya nos conocemos desde el, algunos desde el propedeutico, otros nos conocemos del año pasado y otros desde este año en el primer cuatrimestre, tanto en la práctica o bien en algún curso. Ya sea el que ha sido el primero o el segundo, pero saben de que yo sí soy exigente de los procedimientos, hasta mínimos, que haya que colocar, ¿verdad? A veces se puede saltar algún procedimiento, pero tampoco saltarse demasiados pasos y prácticamente de un solo paso llegar a la respuesta final. Yo reviso los exámenes de los problemas y me detengo donde veo algo raro. En las evaluaciones parciales debe resaltar la respuesta, ¿verdad? Las dudas que surjan durante la evaluación me las debe consultar directamente a mí a través del chat. Y en este caso también puede ser a través de la plataforma que vamos a usar Google Meet para monitorear los exámenes. De incumplir ese leamiento, ¿verdad? No puede consultarlo directamente en el chat del grupo. Cualquier problema que tenga, ¿verdad? Yo apunto, tengo mi cuaderno y veo, dice, tiene problema de conexión, etcétera, etcétera, el internet está muy lento, cualquier cosa. Y ahí lo vamos poniendo. Y le podemos ir agregando algún tiempo adicional del tiempo que haya perdido. Eso ya lo hemos hecho, ¿verdad? Pero para eso debe ser ahí, ¿verdad? No puede consultar y venir. Me puede consultar a mí y mandarme alguna información y yo decirle, bueno, no sé, si compete que yo le pueda contestar, te lo digo. Si no me compete a mí hacerlo, entonces, yo le digo, es parte de la evaluación. Pero debe ser en forma personal. Mucho menos dejar los procedimientos y compartirlos en el grupo de esta sección. ¿Verdad? A mí no me ha sucedido. A algún catedrático sí ya le sucedió. Después de haber sido entregadas las notas, se ha instalado tiempo como siempre, generalmente es en las tardes, ¿verdad? De cinco y media a siete y media, dependiendo cuántas personas estén. Siempre debe usted solicitar y en forma personal me solicita a mí y yo necesito revisión. Punto. No estoy de acuerdo con mis notas o con mi nota o lo que usted quiera. Yo simplemente necesito una revisión. Y yo ya le programo el horario. Generalmente tengo quince minutos de revisión. A veces se puede alargar un poco más y vamos haciendo las revisiones en el horario y el día que lo determinemos. Si usted tiene algún problema en ese momento de cualquier personal de conexión, de luz, usted inmediatamente si pudiera se comunica conmigo antes, después o lo más pronto informándome que tuvo problema y por qué no se pudo. Y buscamos la manera, la hora, el momento para poder hacer esa revisión para que usted pueda quedarse tranquilo y decir, bueno, sí, esta es mi nota y podamos hacer las modificaciones, ¿verdad? También si fuera necesario. Al final del cuatrimestre no se darán revisiones de las evaluaciones parciales. Sucede siempre muchas veces con los estudiantes que no es la zona mínima, quieren revisiones de sus parciales, hayan estado o no hayan estado, esas revisiones ya no se pueden hacer fuera de tiempo. Ni al final del cuatrimestre ni durante el cuatrimestre después de haber pasado la fecha y la hora de la revisión. Sí. Las evaluaciones extemporáneas como siempre deben solicitarlas al coordinador académico con copia Argelia y con copia a mí, ¿verdad? Se las solicitan a él, pero yo previamente debo estar, debo de saber qué fue lo que pasó, por qué se está solicitando esa reposición, se le fue la luz en el área que pasa eso, el internet en ese momento se le fue y se comunica y me dice se me fue mi internet o mi computadora está fallando o tengo otro problema, etcétera. Lo que usted quiera decir o argumentar. Entonces su papá, mamá o tutor legal es el que debe enviar la solicitud, ¿verdad? Argumentando los motivos, ¿verdad? Y para la aprobación de este ACA se me mandan a mí y a ustedes también y a los que ya tienen reposiciones saben que les mandan de la coordinación una autorización o se acepta, ¿verdad? Una carta donde se está aceptando y que se haga la reposición también me la mandan a mí y a ustedes les mandan la copia y entonces ya estamos y organizamos generalmente yo la hago al final del cuatrimestre, ¿verdad? Previo a los exámenes finales, el último sábado que en este caso sería del 6 al 10 como el 4 de diciembre más o menos sería. ¿Por qué lo hago en esa fecha? Para que ahí se vengan todos los cortos y parciales para hacerle una sola fecha si no estamos haciendo de tal persona, tal y como no todos piden, no hacen las solicitudes lo más pronto que te pueda, ¿verdad? Si fue hoy el examen, usted hoy tiene que hacer la solicitud o a más tardar mañana. Si lo deja al tiempo, entonces ahí se va perdiendo toda esa secuencia. Entonces, para evitar todo ese problema y estar haciendo cada rato de evaluación, es mejor yo solo las hago al final, siempre. Esto se agregó, todas las, hasta el inciso están exactamente igual con el cuatrimestre anterior. ¿Qué agregamos? Lo del inciso F. Si envío una imagen o imágenes incorrectas de los problemas, en el problema, de las evaluaciones se calificará o se calificarán con cero puntos y no será razón para realizar una reflexión de dicha evaluación. Nos quedan algunos minutitos. Vamos a desconectarnos y nos vamos a conectar solo para poder terminar esta parte del programa, por favor. Lo que agregamos ahí fue ha sucedido que algunos estudiantes venden y van a las imágenes. Algunos la mandan el problema uno la mandan al problema dos y el del problema dos lo pusieron al problema uno. Eso no hay problema. Yo reviso y le hago una anotación ahí. Este es el problema uno. Y aquí este es el problema dos. Y lo reviso cuando le corresponda hacer las revisiones de la evaluación. Ahí no hay problema. Ahí sería ilógico y demasiado drástico decir, bueno, no lo puso donde correspondía y entonces no. Pero si hay estudiantes que ponen en la imagen del problema uno y en el problema número cuatro viene la misma imagen del problema número uno. o hubo un caso de un estudiante que me envió en el cuatrimestre anterior imágenes en la práctica imágenes del año pasado o creo del primer cuatrimestre de un examen. Nah, qué verba. Esas me las mandó y era un solo problema que va a haber el primero de simplificación de expresiones algebraicas. lo mandó y ahí venían todo un montón de problemas creo que de factorización. Ahí tiene ser o no envía imagen también tiene ser. El programa si usted le da la plataforma de Google From que es el con el que trabajamos el cuestionario si usted agregó la imagen la imagen viene esa no la elimina porque de ninguna manera no hay forma que la elimina. Tiene las imágenes que usted agregó pero debe de tener cuidado de agregar las imágenes que corresponden. Algunos tienen mucho cuidado en el por ejemplo le ponían en el examen le ponían problema de la tolva problema del cilindro problema del depósito de la pirámide pirámide rectangular o cuadrado o depósito piramidal entonces algunos vienen y tienen ese cuidado de ponerle nombre a cada uno de los problemitas de las imágenes que ellos tienen y después las van agregando o las van agregando de una vez como sea pero algunos solo le ponen figura 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 y todas puede mandar la misma figura un montón de veces pero ese ha descuidado de usted si usted la manda y la manda equivocado tiene cero y eso no va a ser motivo para que usted pida una solicitud de reposición de esa evaluación o algunos dicen mire le puedo enviar en la imagen yo ya la resolví si yo mire no se puede hacer en las revisiones alguna ha pasado en un caso yo aquí lo tengo sí yo puedo tener pero si usted me envió todo lo demás o todo lo que tenía que hacer tenemos la opción de mandarlo en el cuestionario mandarlo a Clarum que siempre vamos a mandar el grupo de Clarum todavía no lo hemos creado ya lo vamos a crear y o mandármelo a mí en el WhatsApp ¿verdad? como un caso extremo la cámara debe estar encendida ante las evaluaciones vía Google Smith Zoom Microsoft Teams u otra plataforma la plataforma que no acatar este alineamiento la evaluación se calificará 0.1 ¿qué quiere decir? que vamos a dar un enlace y la hora de la evaluación ¿verdad? yo voy a usar MIP porque MIP no se corta ¿verdad? Zoom sí y entonces vamos a dar el enlace y se los vamos a enviar y en ese momento de la evaluación usted accede a su evaluación y se conecta también a MIP y enciende su cámara y yo monitoreo a los estudiantes a los 50 y algo estudiantes que estén durante la evaluación ¿verdad? para saber que es el estudiante que realmente se está examinando en las en el examen de reposición en la primera y segunda reposición al menos yo voy a empezar con esa parte también ¿verdad? necesitamos verificar que sea el estudiante y que no sea otra persona la que realmente no está evaluando entonces y si usted no tiene encendida la cámara y se evalúa pues automáticamente tiene que ser ¿verdad? la bibliografía la tenemos acá Barnett Larson Leico Stewart 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 con precálculo Stewart con cálculo Sokoski SIL SIL con cálculo y SIL con álgebra y trigonometría con geometría analítica ¿verdad? yo las que uso son el precálculo de Stewart álgebra y trigonometría de Sokoski y el álgebra y trigonometría con geometría analítica de SIL son los que más uso y son van a ser mis caballitos de batalla en esta parte en las primeras partes ¿verdad? después ya uso SIL y Stewart para el caso de las derivadas ¿verdad? aunque uso más porque las derivadas las hemos sacado un montón de libros ¿verdad? una cantidad de libros más de estos de Cali no sé si hay alguna duda alguna pregunta ¿no? ¿sí José? Ingeniero lo de la cámara encendida siempre será incluido exámenes sí va a ser para los exámenes partiales ah bueno sí eso se lo agregamos este cuatermestre nosotros en matemática para que todos vayamos a la misma línea si los demás no lo hacen pues es problema de ellos ¿verdad? como hay libertad de cátedra y además la coordinación no mandó los lineamientos o la normativa de las de las prácticas de los cursos y prácticas ¿verdad? y módulos no se envió de hecho yo trabajé en esa parte en la cual no sube ni en módulos ni en práctica trabajé en un documento con la compañera con Mayra de un documento que ya estaba hecho y ya estaba revisado ahora le dimos la revisión final pero no hay nada de estas normativas entonces como hay un artículo que no me recuerdo del reglamento académico que hay una parte de libertad de cátedra y ahí habla sobre las formas en las cuales puede uno evaluar y tiene la libertad de hacerlo de diferentes maneras con diferentes medios y entonces en esa parte nosotros agregamos en este cuatrimestre el tercer necesitamos que necesitamos que ustedes estén conectados ¿verdad? y encendida su cámara a la hora de las volaciones ¿verdad? va a ser Google From y Meet Meet porque es la la más bondadosa en carga de 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 los megas ¿verdad? de la más livial y Google From que es el que siempre hemos trabajado ¿verdad? 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 ¿más dudas? son los dos lineamientos que agregamos voy a dejar de compartir son las nueve y dos ¿verdad? sería las ocho y media ¿se terminó antes ¿verdad? sí entonces a las nueve y veinte nos vamos a unir nuevamente ¿verdad? y empezamos ya con el contenido del curso por favor un rececito nos vemos a las nueve y veinte por favor ¿verdad? que va creciendo acá cada vez a medida que los valores de X aumentan los valores llevan aumentando y siempre va a pasar por esta coordenada siempre sea la exponencial que sea por la coordenada 0,1 ¿sí? Y es igual a elevado a la X va a tener una base A que es diferente de 1 puede ser 2 puede ser 4 puede ser 3 puede ser 6 puede ser 8 puede ser la base que es la base natural ¿verdad? de los logaritmos naturales y esta es la función exponencial la función logarítmica es Y es igual a logaritmo en base A la base también puede ser diferente puede ser base 2 base 4 base 6 base 8 base 9 base 10 o base E de una expresión la función logarítmica de esta forma también es creciente ¿sí? acá se traslapó ni me había dado cuenta porque aquí se la corrieron porque aquí pasa siempre por 1,0 por 1,0 como ya vimos funciones el cuatrimestre anterior ¿qué relación le ven a estas dos a estas dos funciones viendo sus gráficas? son inversas son inversas gracias es una inversa la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial aquí va la función identidad si las doblamos las dos coinciden exactamente ¿verdad? sobre la línea de la función identidad bueno vamos a seguir si tienen alguna duda pregunten función exponencial la función exponencial con base E está definida por todos los números reales X por la siguiente expresión se me olvidó borrar esto aquí está la función exponencial donde la base es base A elevado a la X X puede tomar cualquier valor A puede ser cualquier valor que sea siempre mayor que 0 y A no puede ser 2 y A 1 2 A